Esposa del senador Ariel Avila tendrá cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Magda Núñez llegará al DAPRE. La página de la Presidencia de Colombia confirmó que Magda Núñez, la esposa del senador de la Alianza Verde Ariel Avila, llegará al gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la publicación de su hoja de vida, la mujer será jefe de la Oficina de Relacionamiento con el ciudadano. Código 1111, un cargo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de DAPRE. Avila es uno de los senadores verdes más cercanos a Petro, y el DAPRE hoy es dirigido por Carlos Ramón González, quien fue copresidente de la Alianza Verde. Núñez ha sido contratista a la Corporación Nuevo Arcoíris, la misma que dirigió durante años Ariel Avila y León Valencia, lo mismo que la Corporación Nuevo Arcoíris. También laboró en la gobernación de Boyacá durante el primer gobierno de Carlos Amaya, quien hace parte del Partido Verde. Allí fue directora administrativa y jefe de la Oficina Sesona. La esposa del senador estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Estetnao de Colombia. Hasta la tarde, este miércoles Avila, no se ha referido al tema. Al fin y al cabo, el nombramiento se produce en un momento clave para el trámite de la reforma a la salud en el Senado, después del 16 de febrero. Esta designación con firma con los verdes tienen varias representaciones en el gobierno, entre ellas el DAPRE, el SENA y CETEX y la Alta Consejería para las regiones.